Dime cuántas veces, representando a CLAP, le damos la bienvenida a Mía Echeverría. Seguramente tú pensabas que a mí no me lo dirías, que a mí me queda la gente, sabe el cambio que es más antes de que tú me lo dirías, y cantaba para caer en mi vida. Dime cuántas veces, nunca conmigo, cuántas veces te han arrepentido, cuántas veces te han arrepentido, cuántas veces te han arrepentido. Dime cuántas veces, nunca conmigo, cuántas veces te han arrepentido, cuántas veces te han arrepentido, cuántas veces te han arrepentido. Dime cuántas veces, nunca conmigo, cuántas veces te han arrepentido, cuántas veces te han arrepentido. Dime cuántas veces, nunca conmigo, cuántas veces te han arrepentido, cuántas veces te han arrepentido, cuántas veces te han arrepentido. Dime cuántas veces, nunca conmigo, cuántas veces te han arrepentido, cuántas veces te han arrepentido.